Buenos días, soy el capitán de Corbeta, Fernando Monroy, jefe del Departamento de Acción Integral de la Fuerza Naval del Caribe. El día de mañana vamos a realizar una jornada de apoyo al desarrollo en la comunidad de Tierra Bomba. Hola, mi nombre es Diana de la Vega, soy la directora de la Fundación Bahía y quiero invitarles a que se sumen a esta gran jornada que tendremos mañana sábado 23 de marzo. Hola, soy Felipe Muñoz, soy el director de Mall Plaza del Castillo. Bueno, nosotros estamos muy contentos de participar con esta actividad que está organizando la Armada Nacional, que está articulando. También convocamos a los entes gubernamentales, en esta área nos va a acompañar la alcaldía, con la Secretaría de Participación, la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Gestión Social, con el fin de llevar toda la propuesta gubernamental al personal que vive en la isla. Estaremos organizando una jornada de limpieza en el puerto y sensibilización ambiental con la comunidad y en la comunidad. Una campaña de concientización del cuidado del medio ambiente. ¡Unidos somos Tierra Bomba! ¡Unidos somos Tierra Bomba! ¡Unidos somos Tierra Bomba! ¡Unidos somos Tierra Bomba!